Muy bien, buen día a todos, gracias a los periodistas y a todos los medios presentes para que podamos difundir esta actividad importante que desarrollaremos desde el gobierno de la provincia en particular desde este ministerio y con la dirección a cargo de Mabel Morales a quien agradecemos su presencia, como así también al subsecretario Marcos Andino una fiesta importante dirigida a las personas mayores de la provincia de San Juan en lo que tiene que ver con una serie de acciones dirigidas a este rango etario un rango etario muy participativo, muy comprometido, que quiere desarrollar distintas acciones que venimos llevando adelante tal cual lo expresó la directora con los distintos municipios con los distintos consejos de las personas mayores de cada uno de los municipios de la provincia de San Juan preparándonos para esta gran fiesta provincial que va a ser el día 19 tal cual lo expresó la directora en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio ubicado por calle General H en inmediaciones de calle 5 que va a tener su corolario con la actuación de un gran artista, Palito Ortega que nos va a visitar en ese momento y que va a ser un poco el broche de oro de este encuentro, de esta gran fiesta provincial, posterior a la elección de la reina obviamente y donde también vamos a aprovechar para desarrollar una acción importante junto a PAMI que ha tenido una iniciativa que consideramos realmente importante en la que nosotros también vamos a hacer un gran aporte que tiene que ver con que podamos entregar televisores a cada uno de los centros de jubilados de la provincia de San Juan en la previa de lo que es el mundial de fútbol para que sea ese lugar en el que las personas mayores generalmente se reúnen, se autoconvocan, desarrollan distintas acciones recreativas, culturales, capacitaciones y demás que sea también en ese espacio recreativo un sector donde a partir de este televisor que les va a entregar el PAMI, que también les vamos a entregar nosotros es una acción que entre ambas instituciones llevamos adelante son alrededor de 107 los centros de jubilados que van a verse beneficiados y ese día, el día de la elección de la reina, el día de la actuación de Parito Ortega el día de esta gran fiesta en la provincia de San Juan vamos a aprovechar también esta oportunidad para hacer la entrega de cada uno de los televisores a cada uno de los centros de jubilados que tiene la provincia de San Juan así que esto en el marco de esta gran fiesta esperada por este sector esperada por las personas adultas de nuestra provincia que obviamente queremos homenajearlos de alguna manera con este gran evento hasta la próxima hablemos que sean sobre marcar yers hasta la próxima